María Antonieta de las Nieves anuncia su retiro. María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico papel como La Chilindrina durante más de 53 años, anunció que se retiraría de los escenarios al terminar su último papel en una comedia teatral llamada Los Huevos de mi Madre, en la cual no interpreta a La Chilindrina, sino a una mujer de su edad, al lado de los actores Fernando Botero y Norma Lazareno. Sin embargo, este papel es el último para María Antonieta, según confirmó la misma actriz. ¿Cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente. Entonces, Los Huevos de mi Madre sí va a ser lo último, porque así quisiera seguir haciendo La Chilindrina, no lo iba a hacer con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y de las coreografías. María Antonieta de 73 años se convirtió en el personaje eterno de una niña de 8 años cuando apenas tenía 21. La actriz entró a los récord tienes en 2021 por la longevidad de su personaje infantil, La Chilindrina. ¿Y tú, tienes algún recuerdo con este personaje? Cuéntanos en los comentarios.